Hola que tal, yo soy Pedro Gas, y bueno, te recuerdo que tengo canal de Twitch, estoy en Instagram y todas las redes sociales, eso ya lo sabemos, quería decir que la verdad Grave Mine me costó bastante trabajo, fueron dos días de juego, muy pocos niveles los acabé en más de un día, y pues fueron como tres horas, así que estaría genial que le dieras like a este video. 1. Grave Mine 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 1. Grave Mine